Delincuentes hurtaron una institución educativa del municipio de La Paz. Buenos días, aquí me encuentro en una de las sedes de la Florida. Esta es la escuelita, miren las condiciones que se encuentra la escuelita. Aquí fuimos víctimas del vándalo de aquí de La Paz, que quitaron ventanas, puertas a los niños. Miren cómo están los niños intemperios por el robo que acabaron de hacer. Ya no es la primera vez que pasa, no tienen agua. Los baños están en unas condiciones terribles, miren eso. Eso da hasta pena de ver cómo dejaron a los niños. Se llevaron cinco mesas, cinco sillas, donde es unas condiciones que son para los niños. Miren esto aquí, miren estas condiciones que están aquí. Estos son los baños de las niñas. Miren las condiciones de los baños de las niñas. No hay agua, sin puertas. Son unas niñas que necesitan privacidad. Miren esto para acá. Miren esto, aquí es un peligro. Algo que no tiene, tenía varillas y todos se la quitaron. Tenía una protección. Miren esto, cómo se encuentra todo esto. Los niños se lavan las manos en una sequía porque no hay agua potable. Todo está en unas condiciones terribles. Se llevan los baños. Miren esto, esto da tristeza, Dios mío. Miren ustedes, cómo no va a ser posible que no va a reaccionar el rector de este colegio, ya que los profesores, el coordinador, les ha dicho solo por falta de vigilancia. Porque la excusa es que no hay un vigilante. Miren cómo están. Miren, mi niño tiene una fuerte infección en las piernas por esta agua de aquí. Miren ustedes, aquí se la pasan los niños lavándose las manos porque no cuentan con agua. Miren cómo están hoy. Miren dónde los tienen hoy trabajando por las condiciones que se encuentra el salón. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.